Hola amigos de TotalMotor, estamos aquí en el salón de la moto de Barcelona, en el stand de Yamaha con José María Sanz. Cuéntanos José María, ¿qué está exponiendo Yamaha en este salón de la moto hoy? Pues en este salón de la moto estamos exponiendo prácticamente todo, pero bueno, prácticamente todo no, estamos exponiendo un color de cada modelo, porque como podéis ver aquí no nos cabe todo. Si es que Yamaha pues sigue en su máxima de intentar fabricar una moto para cada consumidor y como hay muchos tipos de consumidores pues tiene que haber muchos tipos de moto y en eso estamos. Entonces para llegar a donde estamos ahora, que es MT, que es el color gris, os voy a explicar un poquito cuál es la filosofía de Yamaha. Como veis el suelo está dividido en colores, tenemos una parte de color gris que responde a un usuario que busca una necesidad de movilidad, buscando esta necesidad, volverse con la ciudad de la ciudad, sobre todo de forma inteligente. Al fondo tenemos el apartado de Faster Swords, una nueva línea de motos que nos ha dado muchas a las más extrañas y donde estamos prácticamente centrando todas las numeradas. Detrás mío tenemos la parte de fit, la parte roja, la parte más purista de la moto, los sentimientos, lo que transmite la moto, lo que realmente quiere el amante de la moto. Este azul es la parte recta de motos que sirven para correr, para competir, para salir el fin de semana con mis amigos o para emular nuestros pilotos. Os explico todo esto porque ahora mismo estamos en la parte roja, aunque el suelo sea negro, porque como podéis ver, presentamos la gama MT en los colores Nike 2, que es una novedad de este año también. Y bueno, es la parte roja porque MT es una moto para disfrutar, es una moto que, bueno, ya son cinco motos, desde la 125 a la MT 10 que vamos a presentar ahora. Pues aquí la tenéis, la MT 10 que hablábamos de que igual la teníamos en la parte roja, aunque la moneta sea negra, igual deberíamos de haberla puesto a caballo entre la parte azul y la parte roja, porque como sabéis es una moto derivada directamente del R1. Cogimos a nuestros ingenieros, les demos un R1, les dijimos que prepararan la mejor Nike del mercado y así reciban. Este es el resultado, con parte chasis, con la R1, grupo de suspensiones, las pelantes del tabón se iluminan también a distancia entre los ejes, 1400 milímetros, eso quiere decir que es una moto muy ágil, apta para el día a día, la posición también, la distancia al suelo como podéis ver, es bastante bajito, sin embargo llevo perfectamente, es más baja que la MT 10 9, por lo tanto, va a tener prácticamente a todo tipo de usuarios. 160 caballos, un par muy bajo, con lo cual es alta para el día a día, y bueno, poquita cosa más que explicar, simplemente pues que esperamos que os guste tanto más que lo que sea nosotros. Muchas gracias. Hemos visto que habéis presentado la nueva MT 10, ¿qué novedades trae esta moto con respecto a los modelos anteriores? Bueno, a ver, esta moto no existía, digamos que dentro de Yamaha, la última moto que se parecía, o que por lo menos compartía concepto, era la anterior FZ1, que compartía motor también de mil centímetros cúbicos con la R1, y esta moto pues al final viene a complementar la gama MT, la gama MT ya sabemos que es una moto muy divertida, una moto para hacer curvas, para el día a día, esto no es más, pero quizás para gente un poquito más experta, o que ya más sabe lo que busca, y bueno, al final lo que busca son sensaciones, una moto para una persona que sabe muy bien lo que quiere y sabe lo que está buscando, que busca prestaciones y sensaciones, básicamente. ¿Presentará Yamaha alguna nueva moto antes del final de año, el año que viene? ¿Cuál es la próxima moto que hay pendiente? Pues bueno, esta pregunta este año viene siendo difícil de contestar, porque como sabéis estamos con un montón de lanzamientos y seguro que no es el último, de hecho, mira, estar muy atentos la próxima semana, que seguro que tenemos alguna novedad que vais a conocer. Pues muchas gracias Josep María y esperamos poder probar las motos en un futuro, esperamos que sea pronto. Y ya nos veremos, ¿vale? Por supuesto y gracias a vosotros por atendernos. Muchas gracias.